Te lo explico en un momento, hoy los custom fields Hola que tal, bienvenido de nuevo, hoy os voy a explicar que son los campos personalizados o los custom fields Los campos personalizados no son más que información extra o tipos de información extra que podemos añadir a nuestros post o a nuestros custom post type, a nuestros tipos de post personalizado Si habéis visto mi vídeo acerca de los post type sabéis que podemos crear pues un tipo de post específico para nuestro proyecto En el anterior vídeo nos creamos uno por ejemplo de libros donde aquí creábamos un libro y después en lo que es la página web pues mostrábamos un libro Vale, pero que ocurre si yo quiero aquí añadir información adicional que no es ni el título ni el contenido ni nada de eso Que ocurre si quiero añadir por ejemplo un campo de autor para poder mostrar en algún sitio en especial dentro de esta página el autor de este libro Wordpress ya viene preparado con campos personalizados, de acuerdo, ya viene preparado Solo que existen muchas maneras de gestionar esto y de poder crear esos campos y de añadir su contenido Como siempre yo os explico desde la raíz como funciona y después os explico otras maneras pues un poco más amigables Si estuvisteis atentos al vídeo acerca de los post types os habréis fijado en que cuando creamos un código para generar un post type Hay una de las opciones que nos permite elegir si queremos o no campos personalizados Aquí está, custom fields, esto lo único que hace es añadir a la línea de que soporta este custom post type esto de aquí, custom fields, de acuerdo Y ya por defecto Wordpress lo soporta perfectamente Vamos a llevarlo a la práctica, nos vamos a ir al código de nuestro custom post type que ya sabéis que lo metimos en code snippets Tenemos aquí cpt libros y vamos a buscar esto de aquí de supports y vamos a añadir aquí otra cosa más Vamos a añadir aquí una coma, espacio, comillas y ponemos aquí custom guión, guión medio importante, fields, de acuerdo Y guardamos, y si entramos ahora a nuestra entrada de The Witcher veremos que aquí abajo tenemos, anda, campos personalizados Como veis ya lo soporta Wordpress, por cierto, se pueden activar o desactivar desde aquí arriba, vale, desde las opciones de pantalla Tenemos aquí activar o desactivar campos personalizados Entonces yo aquí ya podría crearme nuevos campos, podemos hacer clic aquí donde pone nuevo Vamos a elegir aquí un nombre, por ejemplo autor del libro y valor vamos a poner pues yo mismo, vale, Janik García De acuerdo, guardamos esto así, vale, tan sencillo como eso Y ahora tenemos que mostrarlo en nuestra página, porque claro, nuestro campo personalizado ahora mismo, pues aquí no aparece En nuestra plantilla de single de libros, pues no le hemos dicho en ningún momento que se muestre este campo ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues como os he dicho, Wordpress ya viene preparado para mostrar la información de los campos personalizados Y para ello vamos a utilizar una función que se llama GetPostMeta, vale, es una función de Wordpress Donde utilizando un poquito de PHP y un poquito la guía, que por cierto, esta guía de desarrolladores, el codex de Wordpress Es una herramienta muy importante donde podéis aprender muchas cosas acerca de Wordpress Y a través de esta guía, pues podemos ver incluso, con comentarios, con ejemplos, un montón de formas Cómo podríamos mostrar estos campos Una manera muy sencilla de hacerlo sería simplemente, pues por ejemplo, pues algo así Algo como lo que tenemos aquí, simplemente en una variable, la que nosotros queramos Utilizamos la función GetPostMeta y digamos que le indicamos qué campo queremos mostrar ¿De acuerdo? Y después simplemente lo imprimimos en pantalla con este hecho, vale Este hecho es una orden que en PHP es más que nada para mostrar en pantalla algo, ¿de acuerdo? ¿Y qué mostramos? Pues lo que hemos guardado aquí en esta variable, ¿vale? Es decir, toda esta función de aquí, que es la que nos saca el campo El valor del campo, mejor dicho, se mete en esta variable Así que solamente luego le tengo que decir, hecho la variable Vamos a probarlo, venga, vamos a nuestra single de libros Ya sabéis que en la plantilla que estoy utilizando en estos vídeos, pues tenemos single php Y que single php llama a una parte que es content, que es la que nos hicimos, ¿vale? En el vídeo de los custom post type Y por eso hicimos este content post type libros Así que vamos a abrir este PHP Y en cualquier sitio, pues yo que sé, aquí al final Vamos a poner este código, ¿vale? Como ya estamos en PHP, aquí no me hace falta poner esto Así que esto lo puedo quitar Aquí le vamos a dar un nombre a nuestra variable Pues yo que sé, valor autor, ¿vale? Get post meta, get id Aquí vamos a poner el nombre de nuestro campo Que es autor del libro, ¿vale? Y aquí le vamos a decir que imprima en pantalla sencillamente valor autor ¿Vale? Que es el nombre de la variable Esto lo guardamos Lo subimos de nuevo a nuestro WordPress Y si yo actualizo aquí The Witcher Vemos que aquí tenemos este Yannick García Que es sencillamente ese valor ¿Cómo os quedáis? Alguno estará pensando ya Oye, Yannick, pero esto es muy básico Esto es nada, pues un texto aquí mal puesto No se puede poner otro tipo de campo, ¿no? Pues más avanzado, lo que sea, ¿no? Pues se puede hacer, gente Claro que se puede hacer Y fijaos, lo voy a hacer Incluso voy a subir un escalón más Pero no voy a utilizar de momento plugins, ¿vale? Porque algunos ya tenéis en la cabeza La base de Custom Fields Que si, YetEngine Todavía no, todavía no Se puede hacer todavía de otra forma Utilizando de nuevo los fragmentos de código, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo Simplemente tenemos que buscar un código Un generador de código Que nos permita tener una metabox, ¿vale? Estas cajitas de aquí de WordPress Se llaman metabox Y nos permiten, pues eso Tener una interfaz Para, pues, gestionar estos Custom Fields ¿No? Estos campos personalizados Voy a ocultar, de hecho, estos propios de WordPress Y vamos a buscar una herramienta En concreto, bueno Yo ya la he encontrado, ya sé cuál es Y os recomiendo mucho que la utilicéis Se llama WordPress Metabox Generator Y está en la web de Jeremy Hickson, ¿vale? También la tenéis en generatwp.com Solo que ahí es de pago Pero aquí podemos gestionarla nosotros mismos Y es muy sencillo Vamos a crear una metabox La metabox es la caja que va a englobar Todos nuestros campos Es decir, esto no es para crear un campo Sino para crear un conjunto de ellos, ¿vale? Vamos a hacer una prueba Vamos a poner aquí Pues campos para mis libros, por ejemplo Aquí colocaremos todos los campos para los libros, por ejemplo ¿De acuerdo? Aquí vamos a decirle dónde va a aparecer esto Pues van a aparecer los post ¿Y en qué post type? En nuestro post type de libros Recordemos cómo se llama nuestro post type realmente Nuestro post type se llama post type libros Este es el nombre importante, ¿de acuerdo? Así que nos vamos aquí Le decimos que esto va a afectar al post type libros, ¿vale? Aquí podemos poner algunos prefijos Text domain, bueno, datos que son importantes Pero que si no ponemos nada, no pasa nada Porque él ya nos pone esto Y vamos a empezar ya con lo importante Añadir esos campos Fijaos, aquí a la derecha tenemos un montón de tipos de campo Ahora sí, gente Ahora no os podéis quejar, ¿no? Tenemos color, fecha, un email, media, password, radio Lo que nos dé la gana Por ejemplo, para el autor Para el autor podríamos utilizar también un texto Como antes, venga Vamos a usar un text Vamos a darle a añadir Y tenemos ya aquí un campo, ¿vale? La etiqueta va a ser autor Podemos poner un valor de efecto si queremos Y bueno, pues ya está Ya lo tenemos Venga, vamos a añadir otro campo más Por ejemplo, yo que sé Por ejemplo, vamos a añadir un campo más Para saber si, yo que sé Si tiene ilustraciones a color O en blanco y negro Por poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a añadir uno de tipo radio ¿Vale? Añadimos Y entonces aquí, pues tenemos Lo mismo, label Pues vamos a poner algo así como Ilustraciones Y aquí vamos a poner las diferentes opciones Opción 1, fijaos como se pone aquí Opción 1 Dos puntos, opción 1 Es como el valor Y el nombre que va a aparecer Digamos en el frontend, ¿vale? El valor puede ser, por ejemplo Color Voy a poner así dos puntos Y voy a poner aquí Que en pantalla se muestre así Ilustraciones a color Por ejemplo, ¿vale? Y ahora hacemos otro Y aquí ponemos Yo que sé BN Dos puntos Y aquí ponemos Ilustraciones En blanco y negro Van a ser las dos opciones que tiene, ¿vale? Venga, así de sencillo Vamos a dejarlo así Vamos a hacer clic aquí en generate ¿Vale? Para que nos genere ese código Y aquí tenemos este código ¿Vale? Es un código, pues, interesante Que nos genera esta MetaBox Que luego podríamos añadir más cosas Dentro de este código, ¿vale? E incluso tiene una pequeña instrucción aquí Para que sepamos cómo utilizar Este GetPostMeta y demás Aunque, bueno, ya os he enseñado yo Cómo funciona Y sin más Aquí copiamos este código No sé si tiene botón de copiar Sí, aquí está Vamos a copiarlo Nos vamos a venir A nuestros fragmentos de código Y vamos a añadir uno nuevo, ¿vale? Vamos a llamarlo Por ejemplo MetaBox para libros Y pegamos aquí Nuestro código Sencillamente Guardamos Y activamos Y ahora, ¿qué pasa? Si entramos en WordPress En nuestro The Witcher Pues que tenemos aquí Este MetaBox de campo Para mis libros Donde puedo poner aquí El autor Aquí podemos poner el autor ¿Vale? Que es este señor de aquí Que le copia el nombre Porque Nunca me acuerdo bien Cómo se escribe Y las ilustraciones Tenemos ilustraciones a color En blanco y negro Bueno, pues a color Venga Y ya está Y aquí podemos ya gestionar Estos campos Le damos a actualizar Y ahora, ¿cómo hacemos Para mostrar esto en pantalla? Pues de la misma forma Pues muy parecido Realmente Aquí el código que hemos generado Es de toda esta MetaBox entero Ya nos lo dice aquí arriba Pues se llama ¿Cómo se llama aquí? Por aquí estaba aquí arriba Aquí Campos para mis libros autor ¿Vale? Así que si por ejemplo Aquí ponemos ¿Vale? En este código que teníamos Campos para mis libros autor Y le decimos que Nos escupa ahí directamente El resultado Vamos a ver qué pasa Actualizamos aquí Nuestros archivos Y actualizamos la página Y aquí vamos a ver ya Que tenemos André Schapowski ¿Vale? Y nos faltaría Ya directamente Algo para poder mostrar Esa opción De el valor Del tipo de libro Y ahora Pues tendríamos que poner También el otro ¿No? Campos para mis libros ilustraciones Que es el otro Así que bueno Casi casi Podríamos también A ver Esto hay muchas formas De hacerlo así Y mejor Pero bueno Es para que lo entendáis Fácil Pondríamos aquí El otro campo ¿Vale? Ahí está No sé si aquí Pondríamos Pues aunque sea Claro Todo esto Podemos envolverlo Dentro de un HTML O lo que queramos ¿Vale? Pero bueno En mi caso Voy a hacer algo muy sencillo Que simplemente Voy a poner Un salto de línea Vamos a poner aquí El cierre PHP Y un VR Sencillamente Y volvemos a Volvemos a abrir PHP Por ejemplo ¿Vale? Para poder mostrarlo rápidamente Para este ejemplo Subimos de nuevo Nuestro contenido Para el post type libros Y aquí tenemos Pues el autor Y el color ¿Vale? Así de sencillo Así que Que no se vuelva a decir Que es necesario Un plugin Para hacer Campos personalizados Evidentemente Gente Ya sabéis Que hay otras formas De hacerlo Pues mucho más avanzadas Más profesionales Bueno Más profesionales No sé Pero mucho más fáciles Y más avanzadas Tenemos plugins Que pueden hacer esto Por ejemplo El más famoso de todos Es Advanced Custom Fields Este plugin Nos permite crear Todo tipo de campos Con una interfaz Pues muy chula ¿Vale? Vamos a ver aquí Algunas capturas Para que lo veáis Pero ya veis Es un poquito lo mismo Solo que con una interfaz Pues un poco más chula ¿Vale? Bueno Esto realmente es como se muestran Como veis Pues aquí atrás Pues tenemos una interfaz Donde podemos crear campos Grupos de campos De un montón de tipos Establecer un montón de parámetros Y es muy sencillo utilizarlo Y además En su propia documentación Pues podéis encontrar fácilmente Cuál sería el código ¿No? Para poder utilizar esto Que básicamente Podemos utilizar No solo GetPostMeta Sino GetField ¿Vale? Directamente Nos permite Con esta función Mostrar los campos Dentro de nuestro frontend ¿No? Dentro de nuestra página web Y metiéndolos por supuesto En estas plantillas PHP Por supuesto Como siempre Está la versión Para Elementers Tenemos la versión De JetEngine Que nos permite crear También Pues por supuesto Estos metaboxes De una manera Supervisual Y luego además Pues gracias a JetEngine Podemos aquí arrastrar Cualquier cosa Pues este título Y aquí directamente Decirle Oye mira Pues que quiero un campo Personalizado Custom Field ¿Y qué campo quieres? Pues la velocidad Venga Y entonces Pues aquí Nos marca directamente La velocidad De este Lamborghini Countax Que son Pues 295 km por hora Por cierto Así que como veis Pues hay muchas opciones Para crear estos campos Personalizados Y así poder disponer Ya no solo De un contenido propio Como los libros Como eventos y demás Sino de poder mostrar Información específica A un precio Lo que nos dé la gana Porque podemos manejar Todo tipo de campos Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Y que entendáis un poquito mejor Cómo funciona realmente Esto de los campos Personalizados En WordPress Un saludito Hasta luego ¡Suscríbete al canal!